Datos del Banco Central de Nicaragua registra que las exportaciones totales del año pasado crecieron en 7.730.8 millones de dólares. Esto se debía al dinamismo de las exportaciones de las mercancías que tuvieron un crecimiento. En volumen hay una leve caída de las exportaciones, lo que indica que hay que prepararse mejor para estos años de bonanza en términos de precio, manifestó Economista. Las exportaciones de mercancías normales y las exportaciones de zona franca. Principalmente eso estuvo empujado por los precios internacionales de los productos, por las materias primas, por los productos alimenticios. En volumen tenemos una leve caída de las exportaciones. Eso nos indica que deberíamos de prepararnos mejor para estos años de bonanza en términos de precio. Por otro lado, las exportaciones fueron arriba de los 10.000, 10.100, principalmente empujados por la factura petrolera. Las exportaciones de café, por ejemplo, tuvieron un repunte, creo que es récord el nivel de exportaciones que tuvimos. Pero, como les decía, esto está vinculado principalmente al tema de los precios, más que al tema del volumen. Si uno agarra los precios del 2021 y se los aplica al volumen exportado del 2022, en los principales productos lo que va a notar es que hay una caída en las exportaciones, porque el volumen es disminuido levemente. Romero indicó que en el caso de las exportaciones de zonas francas, estas tuvieron un aumento y que en el impacto de la economía es mínima, ya que esta se traduce en salarios. Y si tuvimos un repunte, tiene que ver con lo que está sucediendo en los mercados internacionales. Hay señales positivas y señales negativas. En el lado de lo negativo, tenemos el problema de las cadenas de valor. O sea, que todavía el transporte marítimo está presentando algunas dificultades y eso se refleja en un precio alto del servicio, aunque disminuyendo, pero aún es alto. Todavía se presentan problemas en los principales puertos mundiales que están en China debido al tema del COVID. Noticias 12, Darlene Tellez.